Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga recordándoles que Wintour ABC está aquí para orientarlos, para compartirles, para hacerles pedagogía respecto al programa Ingreso Solidario y es muy importante lo que les voy a decir, por favor presten atención porque hay una información oficial del director del Departamento para la Prosperidad Social el director técnico, el encargado de las transferencias monetarias, escuche muy bien lo que acabo de publicar hace pocos minutos por eso es importante que para que usted se ha enterado de toda esta información que les voy a dar que es importante leen a la campanita, se suscriban y leen un like a todos estos videos, escuche muy bien iniciamos nueva etapa de bancarización en Ingreso Solidario con tres operadores, escuche muy bien porque acá hay un operador nuevo que no conocíamos, entró a Ingreso Solidario escuche muy bien, tres operadores, Movi, que ya lo sabemos cual es Movi, yo a ustedes ya les he venido enseñando como se instala Movi la aplicación Movi vamos a colocar aquí, esta es banca mía pero primero vamos paso a paso Movi, esta es la de Movi, esta aplicación Movi pues era para aquellos hogares que iban a recibir por esa entidad por ese monedero digital o billetera, escuche muy bien resulta y pasa que esto también, esto dejaba registrar con PEC para los venezolanos que tienen permiso especial de permanencia para los colombianos que también tienen Movi, pues les ha facilitado eso porque todas las aplicaciones no dejan registrar ni con PEC, no todas, algunas nomás entonces, escuche muy bien, Movi que ya es conocido, te paga co, escuche muy bien, te paga co escuche muy bien, te paga co, es la nueva entidad, nueva entidad o billetera o monedero virtual de régimen pues simplificado porque no se pueden tener ahí altos montos entonces te pagas un nuevo, una nueva billetera que entró, un nuevo aliado o una nueva entidad esa plataforma virtual que entra a pagar el ingreso solidario ya les traigo el otro dato y el último pues es Pancamía, que ya lo conocemos todos, entonces, nueva bancarización ¿qué quiere decir con nueva bancarización? aquellos hogares que no están bancarizados desde el día de ayer les está llegando unos mensajes de texto esta mañana empezaron a llegar los mensajes del 890202 donde dice te paga, dos puntos, para recibir el ingreso solidario del gobierno descarga ahora nuestra app regístrate y abre tu depósito, te paga, recibe ayuda aquí este link que a ustedes les llega acá es un chat para usted hablar con un operador o con un asesor de te paga que es un nuevo monedero más adelante en el transcurso del día les voy a traer el tutorial primero estoy adquiriendo, primero estoy investigando toda la información de nuestra nueva billetera donde podrán cobrar ustedes, aquellos que les llegó mensaje cómo lo harán, cómo instalarán esta aplicación esta es la nueva app que no es conocida por ninguno de ustedes y les voy a traer toda esta información referente a te paga que es la nueva aplicación o billetera virtual o digital para que estén muy atentos móvil ya la conocen ustedes y bancamía también entonces aquellos que les está llegando también les ha estado llegando desde el día de ayer y ese video yo ya lo subí explicándoles que se van a comunicar con ustedes para bancarizarse son aquellas personas, muchos hogares que tuvieron rechazos, que fueron trasladados por banco agrario, supergiros a cobrar por modalidad giro les está llegando estos mensajes de texto para que se bancaricen entonces como ya es oficial yo le había estado preguntando al doctor Edgar el director de DPS que esos mensajes empezaron a llegar que ese te paga, no se conocía te paga co entonces no se conocía sobre esa entidad que si era oficial o no como él ya lo oficializó es para que todos queden incluidos financieramente de modo que tengan su aplicación y queden bancarizados esto es para que esto es lo que quiere el fin principal del departamento para prosperidad social es que ustedes queden bancarizados entonces es un dato oficial ya directamente de prosperidad social pueden estar tranquilos porque ya varios hogares me habían compartido el que les ha llegado este mensaje de texto tanto de bancamía como del 890202 de te paga entonces lo que yo les voy a decir esto en la descripción les voy a dejar las páginas oficiales de cada mensaje que les va a llegar si les llega este te paga les voy a dejar la información más adelante les voy a traer la información respectiva un tutorial un video de cómo se instala paso a paso yo lo voy a hacer desde mi celular para que ustedes lo sepan y tengan ese conocimiento y de pronto pues ustedes no fallen en el modo de instalarlo siempre y cuando le llegue el mensaje o si usted se comunica a prosperidad social y le dice que debe instalar te paga o móvil o bancamía alguna de esas tres porque esto eso es una jornada de bancarización una nueva etapa de bancarización masiva porque muchos hogares me comentaron que les llegó también para que se bancarizaran por móvil por bancamía para que se bancarizaran por bancamía recordemos que bancamía tiene una página oficial y un número oficial recordemos que el mensaje de texto dice que los van a llamar los que le está llegando por bancamía que no están bancarizados que les deben giro por rechazos o que están cobrando por modalidad giro recuerden se comunican a bancamía si le llegan a decir que no aparecen en el sistema deben esperar entonces que los asesores de bancamía te devuelvan la llamada porque ellos quedaron de llamarte también es recomendable escuche muy bien que usted pues instale la aplicación bancamía porque ya usted se bancariza y ya DPS va a detectar que usted se bancarizó ahora como saber si usted va por bancamía si usted va por móvil o va por te paga pues el departamento para la prosperidad social está enviando la información los mensajes de texto por medio de sus mismas entidades no del 85 594 sino de las mismas entidades de los bancos entonces es recomendable que se comuniquen con el departamento para la prosperidad social o sea es importantísimo que ustedes se comuniquen para que yo le indique si realmente a usted le correspondió alguno de esos tres bancos y se bancarice entonces estaré ampliándole la información de te paga porque es una nueva entidad que ustedes no conocen y que no conocemos entonces voy a ampliar voy a hablar con un asesor de te paga como va a ser esta bancarización que ese documento se puede porque hay un dato importante que te paga deja registrar con cédula extranjería o sea para venezolanos deja con pasaporte o sea deja le abre la puerta a esas personas que no se han podido bancarizar entonces esto es un dato súper importante y quiero que por favor estén prestos escuchen todos los videos para que ustedes puedan cobrar su ingreso solidario porque yo sé que hay personas que aunque me preguntan en este comentario yo ya la respuesta se le ha dado en los videos solo que no se ven todos los videos se ven una parte nomás del video y a veces dejan de tener su dato el dato que usted quería o la información que usted quería se la he transmitido a diario porque es a diario gracias a Dios con todos estos videos entonces muy claro consulten en la página ingreso solidario si aquí le dice que alguna de estas tres entidades de paga de móvil o de bancamillas deben estar muy atentos esta información se la dejo en la descripción entonces si es oficial los que me preguntaron que donde te paga que si se podían instalar porque le llegó un mensaje de texto del 89002 si es válido también van a llegar los de móvil o sea que en cualquier momento móvil empezará porque a ubicarlos a ustedes para que se bancaricen nuevamente entonces por favor por favor muy atentos a esos mensajes de texto si no le llega ningún mensaje de texto yo lo que le voy a recomendar es lo siguiente comuníquese con prosperidad social si no le llega ningún mensaje de texto comuníquese con prosperidad social esos números yo ya se los he enseñado que no sale la llamada si sabe lo que pasa es que hay que insistir mucho pero si sale y se van a comunicar y van a decir hágame un favor lo que pasa es que yo no estoy bancarizado yo he cobrado modalidad giro en qué banco me sale el sistema para yo bancarizarme prosperidad social le deberá indicar bancarices en tal banco si usted no lo sabe ellos le podrán informar pero deben estar atentos y actualicen el celular para que toda esta información les llegue a ustedes eso es lo importante entonces aquí estoy para servirles más adelante les traeré el dato de la billetera te paga y les recordaré los tutoriales o videos antiguos que ya he hecho cómo instalar movi porque yo estoy seguro que hay personas que no tienen ni idea que este paga que no tienen ni idea que es movi o que no tienen ni idea de la aplicación banca mía entonces ya la aplicación del tutorial banca mía ya lo enseñé meses atrás movi también ya lo enseñé meses atrás ahora el que voy a enseñar es te paga aunque le voy a hacer un recuento para que ustedes winter me llegó un mensaje de movi que me tengo que bancarizar comuníquese con movi yo le voy a dejar los contactos e instale la aplicación movi esta que está acá usted coloca en a play store movi ahí le sale entonces deseándole lo mejor a todos ustedes que Dios los bendiga es una información súper importante que ya me aclaró que tenía la duda y el director técnico pues ha sido muy gentil y muy amable en publicar esto para que despejemos las dudas si era oficial te paga te paga co iba a pagar el ingreso solidario entonces banca mía movi y te paga co Dios los bendiga